Este es un video más de Espacio Alternativo. Espacio Alternativo. Hola que tal, soy Carlos Ver, bienvenidos a una emisión más de Espacio Alternativo. Estamos ahora en la cuarta marcha por la diversidad sexual en Mazatlán. Hicimos muchas grabaciones, sabemos que este programa de principio y fin les va a gustar mucho. El video de hoy está muy padre y atrás de mí está Bernie Camacho, quien es rey de la alegría del Carnaval Internacional de Mazatlán y que va a ser uno de los personajes de la marcha. Todos nos quedamos con esta imagen y con ella empezamos este programa de Espacio Alternativo. Comenzamos. El maquillaje está padrísimo para empezar, muchas felicidades, está padrísimo. ¿Cuál es el nombre que normalmente utilizas? Bueno, se supone que el maquillaje es de Dread Twin, es el maquillaje que estamos utilizando ahorita. Este, de hecho, lo que nos maquilló fue elástica, que está el chavo de aquí de atrás y lo que es su pareja. Que baila padrísimo, por cierto. Obvio. Y bueno, ¿por qué se hace lo que es esta marcha? Bueno, uno, para los derechos de lo que es el ambiente lésbico gay, para que se nos trate todos por parejo, tanto hombres, mujeres, lesbianas, gays, de lo que sea, que nos estén tratando por iguales todos los derechos. ¿En el carro de quién van a ir? Vamos a estar en el carro de Passion Club. Muy bien. Muchas felicidades a Passion por tener estos personajes tan padres. en la marcha. Y bueno, dejen de acá, también nos manda. Estamos viendo que en esta cuarta marcha por la diversidad sexual muchos grupos y personalidades importantes de Mazatlán, entre ellos Bernie Camacho, se vinieron aquí para apoyar esta marcha. Bernie, ¿qué representa para toda la gente que se encuentra aquí en esta cuarta marcha por la diversidad sexual? Pues para nosotros es más que nada luchar por los derechos de la comunidad, por la diversidad, el respeto más que nada, que también formamos parte de la sociedad. En lo personal, estoy orgulloso de lo que soy y lo que puedo dar como persona. El también portar una corona del Rey del Carnaval de este año, pues también me llenó de alegría. Si hubieras traído tu corona, ay, la taga que nos trae. Corina Navarro. A ver, Corina, ¿qué vienes a representar? Nuestra belleza en Sinaloa. ¿Dónde fue este concurso? ¿Cómo lo ganaste? ¿Qué pasó? Fue el 13 de agosto del año pasado aquí en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Concurse con seis participantes más y pues me tocó ganar el cabello. Muchas felicidades. ¿En qué carro vas a estar? Voy a estar en el carro de Pepe Toro de Animal Prix. Muy bien. Muchas felicidades. Nos apoyen todo. Juntamos un apoyo porque entre más somos más y desde el gobierno no esperamos nada bueno. Eso es lo que esperamos. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Y cuánto tiempo tienes de mujer? Cuatro años. ¿Cuatro años? Es una niña y está muy bonita. ¿Tienes novio? ¿Tienes pareja? No. ¿En qué carro vas a estar bien? Ninguno. No, cuento con el apoyo. Ah, muy bien. Entonces vas a estar en la Avenida del Mar también, igual que nosotros, caminando para apoyar. Muy bien, continuamos con los personajes de esta cuarta marcha por la diversidad sexual. Y ahora estoy con la Pucas, que es muy flogosa. La tengo, se llama Emily, pues. La tengo en el FED, la tengo en el Messenger y es de la Lázaro y está bien bonita vestida de mujer hoy. A ver, ¿qué onda? ¿Quién te maquilló? Martín, conocida como Pijín. ¿Cómo se llama? Martín. ¿Es la primera vez que sales de mujer en un lugar público? Sí. Es que se ve guapísima, ¿no? Qué padre estuvo el maquillaje que se puso. ¿En qué carro vas a estar? Un saludo para alguien. Para todos mis... Tiffany Love. Qué padre se ve tu maquillaje, Tiffany. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿De verdad tienes 17? ¿Y cuánto es lo que mides? Uno 70. ¿Quién te maquilló? Yo y un amigo me ayudó. Se ves espectacular. ¿En qué carro vas a estar? Eso estamos viendo. Yo creo que es muy importante, pues, ya que así, más que nada, nosotros venimos a mostrar a las demás personas que somos como cualquier persona y que esto... ¿Qué papás te deja, a pesar de tener 17 años, participar en todo esto? No. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Te viniste a escondido o qué? Así es. Los felicitados son de gratis. ¿Qué onda contigo, Felipe? ¿Cuál es la importancia de esta marcha? Pues es una marcha muy importante, una marcha que es para la tolerancia, que es para el respeto, una marcha que no tiene fines de lucro, una marcha en donde reina la amistad, una marcha, bueno, que tiene muchas virtudes y que se hace cada año con mucho esfuerzo. Y que este año, bueno, ya es una realidad, ahorita está a punto de comenzar. Y que yo creo que todos debemos de apoyarla y como la estamos apoyando siempre. Muy bien. Dos preguntas más, Felipe. Nos sorprendiste hace poquito en el Face con el corte de pelo. ¿Cómo te ves, pelón? Pues ya, ya me creció el pelo, ya me creció y pues yo así soy. Y la otra, no te hemos visto en Canal 7, ¿ahora dónde? ¿Ahora qué estás haciendo? Estoy de vacaciones, estoy viajando mucho, ando para arriba y para abajo, estoy aquí en Mazatlán, bueno, ando para arriba y para abajo. ¿Proyectos así a corto plazo? ¿Te vamos a ver algún programa o algo? De momento, de momento todavía no sé, te mentiría. Muy bien, gracias, Felipe, y felicidades por estar aquí en Mazatlán. Ay, no, gracias a ustedes por venir. Gracias a ustedes por venir. Gracias a ustedes por estar haciendo el show, ¿ahora dónde estás? Estoy en Pacho VIP Club. El Pacho se llama Pacho VIP Club. ¿Qué haces ahí? Pues sí, lo mismo, mi show transvesti imitando artistas, del momento y no del momento, pero comprasaba Marisela, Laura León, Lorena Herrera, María José, ahorita Nuevas Gloria Trevi, y pues hago de todo, trato de ser de todo tipo de artistas, aunque no me parezca, pero para... Quiero con los personajes de la cuarta marcha por la diversidad sexual, estoy con Tania. Tania, ¿cuántos años tienes? Tengo 28 años. 28, bien chiquita. Oye, ¿quién te maquilló? Gracias, yo solo. ¿Estás evocando a algún artista, alguna cosa? Ah, no, bueno, ahorita no, llegando al Sánchez Taboa voy a cambiar nada más peluca y voy a... A ver, ¿a quién? A Marisela. ¡Ay, es Marisela, qué orgullo! Entonces te vas a cambiar un poquito el look para ser Marisela. Sí, la peluca, la melena. ¿Te le haces show en algún entro o es la primera vez? No, pero tengo casi 10 años haciendo show, pero no trabajo. ¿Alguna persona te ha tratado de alguna discriminación, algo así? Sí, una muy fuerte en un trabajo, de hecho. Y sí nos despidieron nada más por... De hecho, fuimos dos. Pensaban que éramos pareja y en esa empresa, que está aquí muy cerca, por cierto, no se permite tener como que relaciones entre... O sea, hombre y mujer, ¿no? Ni dos hombres. Entonces, como pensaron que éramos novios, por eso nos despidieron. ¿Quién no trabajó en esa empresa? ¿Es un hotel? No, es... Ay, no puedo decir. Ok, no puedo decir. Esas empresas que hacen esta mala onda de despedir a gente porque son parejas, eso está muy mal, ¿eh? Y menos, porque ellos no eran investigados. No, de hecho, éramos 10 personas, ¿no? Y éramos los dos que teníamos más ventas. Ahora sí es un trabajo de ventas, pero pues... Nos encontramos con un amigo mío, yo vestido mucho, y está arriba hay un carro. Ese es el Pepe, el que está acá, mira. Tiene vestido de obrero, el Pepe, qué padre. Ja, ja, y una ventaja. No es la sensación de la manera de vivir los padres y chidos de lo que es una marcha aquí. Adelante, bravo. En este carro se encuentra la reina de la cuarta marcha, Arleta Herán. Todavía no se ha bajado del carro. Mientras empiecen a llegar los fans, aquí de este lado tenemos a Arleta Herán, que es la reina de esta cuarta marcha. Arleta Herán. Nuestra reina, ¿eh? Muchas felicidades, bienvenida a Mazatlán. ¿Cómo estás? Bien, contenta de estar acá en Mazatlán, me encanta. Y sí, de veras que es un orgullo para nosotros tenerte aquí en Mazatlán, ¿eh? Para mí, la verdad, es todo un honor que me hayan invitado y que me hayan tomado un cuento para este evento, que así que para ustedes es muy importante. ¿Somos sus fans, verdad, Jorge? Claro. Somos sus fans, de veras que bienvenida. Te vamos a ver al rato en el carro. Hola. Te voy a ver yo también muchísimo. ¿Por qué? Ahí te vamos a ver al ratito. A ver, porque yo te voy. Ah, bueno, bienvenida, Arleta. Aquí estamos con el famoso peluche, Julio Aplazado, doña Bárbara. ¿Por qué eso quiso este personaje? Porque iba a ser algo que me diría, ¿por qué no hacerlo? Bueno, después de llegar a la gente de esa calidad, ¿no? Es una Bárbara bonita. Un poquito de respeto de Guantara. Es una necesidad de la gente, ¿no? De que todos los personas conozcan, 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 conozcan. Patines por toda la avenida del mar. ¿Cómo tienes esa condición física para poder salir en toda la avenida del mar de Patines? Pues más que nada practico de vez en cuando. Es mi deporte favorito, el cual me gusta hacerlo de repente, pero es mi gran pasión. El nombre mío me dicen Brinkies. ¿Brinkies? ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años. ¿Dónde haces show normalmente? Ahorita estoy haciendo show en Pepe Toro Bar los sábados. Bueno, qué padre. Pues represento todo Mazatlán. Yo creo que en este año quise representar todo lo que es el bello puerto. Y bueno, adaptado a una creación tipo carnaval por los carnavales de Mazatlán. Y bueno, pues es lo que pude hacer. ¿Quién te lo diseñó? Está muy padre. Pues yo lo hice, yo solito. ¿Soy de mi hermano y yo? Mi hermano y yo. Muy bien, tu hermano viene a apoyarte también. Así es, mi hermano. ¿Y a mí eres de Mazatlán? Soy de Culiacán, pero siempre digo que soy de Mazatlán. Ya aquí vivo y ya aquí estoy. Yo felicidades, me da mucho gusto en lo darte, ¿eh? Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Nos acompaña una gran actriz. Hay una televisión en la televisión que está diciendo que se llama Rafaela. ¡Ale! ¡Hera! Gracias a todos por invitarme. De verdad, para mí es un honor ser la primera. Y bueno, en el corrido estuvo muy padre, muy divertido. Lleno de muchas caritas muy simpáticas por ahí saludando. Hasta me dijeron, ¡qué cabrón tan guapo! Y el comité de esta gran mancha van a poner aquí la banda, van a coronar a nuestra reina, al literal. Ahí la tenemos. ¡Un aplauso! ¡Ve los aplausos! ¡Ese ánimo! ¡Ve los aplausos! ¡Suscríbete!